La jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton, ha culminado hoy una visita de tres días al Cairo con el presidente interino Adli Mansouri con el jefe del ejército, Abdel Fatah el-Sisi. Durante sus contactos, Ashton ha analizado la situación actual en el país y ha expresado el apoyo de la Unión Europea a las reformas democráticas. Se trata del tercer viaje de Ashton al país árabe desde que el presidente, el islamista Mohamed Mursi, fuera derrocado por los militares en julio. Ashton ha tratado de mediar en varias ocasiones con las partes egipcias sin que por el momento haya obtenido resultados tangibles. Las autoridades de transición insisten en aplicar la hoja de ruta trazada por los militares, que contempla la celebración de elecciones anticipadas y la reforma de la Constitución. Los islamistas por su parte insisten en que Mursi es el presidente legítimo y así se lo expresaron ayer a Catherine Ashton. Ashton ha sido uno de los pocos responsables internacionales que ha visitado a Mursi en el lugar desconocido donde se encuentra retenido por los militares. Desde el Cairo, Susana Samhan, Agencia EFE.